¡Suscríbete al canal! 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 Oye, en serio, te lo he elegido Ah, la próxima vez Escojo el más malo Of course Ah, sí, me gusta No, ¿qué hace? Casi se me queda Y oye, me estáis preguntando ¿Por qué no subo tanto drove? ¿Cómo subí antes? Porque es que yo quería subir un vídeo Y drove, pero es que Lo están probando y entonces Porque el mío es una beta Ya, pero si algo no tiene PC Que yo no tengo Un poco de PC Vale, me han dado ahí la pelota No Si no das el día para nada Oh my gosh A ver, se me ha tocado un potenciador bueno ¿Pero qué me has hecho a mí? ¿A qué interesita? Ya, pero me ha dejado un poco bug ¿Y hay un bug? Déjelo y bajo Hay que estar atento De lo que ocurre En el medio ambiente Ahora no se sabe dónde está Es la única pista que tenemos ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Gol, gol, 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 gol! No vale Gol, gol, gol No vale Espera, ahí, volando con mis pinchos Toca X Toca X Mis pinchos duran golpes, saltos y de todo Son power pinchos Bichos pro Venga, venga 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 Es injusto, es injusto Esto es injusto La vida es injusta La vida es injusta ¿Quién dice que la vida es injusta? Yo Nadie Es injustísima Es injustísima Injustísima Toma Y pinchos Curvo de todos Esto era el tercero Y vamos a por el hack Trick ¡Qué campeón! ¡Mira con estrellitas! ¡Sí, es que me encanta! La corona Me la equipo Porque soy el rey ¡No lo eres! El rey merece una corona El campeón de campeones Bueno, 1-0 ¿Qué copas nos jugamos hoy? Porque solo me hace falta una victoria Para levantar el trofeo Bolitas Cup Bolitas Cup otra vez Me voy a llevar todas las bolitas Cup Porque soy un... Mira que bien me queda la corona Si es que ha dicho Toma, rey, tu corona Yo la tengo Y de reina ¿Tienes la reina? ¿Tienes la reina? ¿Tienes la reina? No, no, tú no eres El rey el campeón El mejor de los mejores Soy yo ¡Soy yo! ¡Gol! ¡Le cuinte de Sida! Ahora, ¿quién es el monarca? ¡Yo! Bueno, las monarcas Lo que tienes que hacer es un chico Venga, bien, bien El que tienes hambre, ¡ay! El que tienes hambre es... El que tienes hambre es... Venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Toma Venga, que llego, que llego, que llego, que llego ¡No! Me debes un gol Me debes un gol Me debes un gol Tú me debes la vida, mi amor Me debes un gol, ¿vale? No, fe Me debes un gol Aquí, nada A ver, después ¡No! Toma, 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 toma Ojo, está, eh, casi todo Aquí no os gusta Mira, mira ¡Ay, qué pena! Nada, cinco segundos y cambiamos el partido Volvemos a ganar Este partido es mío El Rocket League en mi territorio Gol de Queen, Teresita Ahora, ¿cuál es tu territorio? Ninguno La vida justa Es justísima ¡No! Joder Te cago en la mano Porque me has quitado Pinchos Adiós Pinchos No queremos pinchos No queremos pinchos No queremos pinchos Toma Y me la llevo Con mi super imán ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! Que justo tenían suficiente turmuda Ah, toca saltar Mira, mira, mira Mira cómo he jugado conmigo De hecho, pula, 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 pula No hagas tonterías Que te voy a ganar Tonterías ninguna Tonterías son todas Toma, ahí Vamos, ando Vamos, ando Vamos, ando Vamos, ando Para allá, cuanto Oh, mierda, No Bien A ver, más rápido, a ver Mierda Gol, Winder, que quiero verlo, a ver Y justo en el minuto 3 3, 3 en el minuto 3 Gol, Winder, que quiero verlo, que quiero verlo Gol, Winder, 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 que partido más suertudo está subiendo No, suertudo no No es suertudo Gol, Winder, que quiero verlo Gol, Winder, que quiero verlo Gol, Winder, que quiero verlo Gol, 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 Gol Que gran gol, ha sido como el último gol de torre Aguantando Gol, Winder, que quiero verlo 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 Gol, Winder, que gol, Winder Gol, Winder, que gol, Winder Gol, Winder, que gol, Winder Gol, Winder Gol, Winder Que fallo no, que suerte Gol, Winder 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 Toma Venga, me queda un poco tiempo Venga, despejar, mierda amigo Gol, le fui interesita Es que voy a ir despejando Queda ahí, volvándolo Gol, 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 gol Tenía razón, gol, 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 gol Gol, le fui interesita Tenía razón Ahí va a ir el gol Tenían mucha razón ¿A que sí, gatito? Sí tenía razón Claro, habías dicho, gol, 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 gol Te gano, te gano, te gano Sí Para marcarlo No Por fin te gano algún partido Por fin, por fin Lo bueno es que no se te gasta el turdo Ponte ese, ese es el mejor, eh Ponte ese, yo siempre cuando no tenía Yo cuando no tenía Estos nuevos coches comprados Pues entonces utilizaba ese Y siempre ganaba, eh Tengo 89 partidos ganados con ese coche Ganabas amistades Toma, para que veáis mi coche morable Porque te lo he puesto yo Por eso, quería decir Quería ganar ganar Voy a poner morable a meter golitos Y yo me voy a poner rosita a meterte golitos Ah, ah No Es que ajustí ¡Ola! Ola! 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 a los demás no no le cuente a ver qué quiero es lo quiero verlo hasta aquí o sea que me pongo al final te voy a ganar estorbas por poco se lo hubiera planeado bien pues se hubiera marcado qué jugada ni qué jugada por qué me estropeas la mía bien mierda lo he parado yo que tengo no veo que tengo para congelar gol de quinteresita gol de quinteresita como te gustan ver mis goles si me gusta joder a ver pues sí tienes razón vas a perder la copa o sea yo la mando para tu campo y luego tú me la mandas para mí pero hablo con tu caurete yo sé que no se dice así pero no sé cómo se llama ventosa ventosa sí se llama ventosa gracias gracias colega siiii porque ha sido muy cruel en los anteriores videos o está ahí marcándome goles es injusto pero ahora es justo ahora es justo antes es injusto cuando tú me ganabas es injusto y cuando yo te gano es justo ¡Gol de Queen Teresita! hola buen día ¡Gol de Queen! ¡Gol de Queen! ¡Gol de Queen! ¿Por qué se me acaba ya? ¿No? ¡Gol de Queen! ¿En serio que mal las pongo? ¿Mirda, que ha pasado? Es que tienes el imán Es que yo como lo he dado con mi puñetazo Pues entonces Ah, vale Eso es que digo Toma imán y ya se Puedo meter un gol? Toma Que humor es Subir ahí Aquí es una buena manera Para perder tiempo Gracias Es que más te aportaron En los postricios O sea, ahí Nos puedes acortar Y justo Gracias a ti, más caro De nada Esta copa me la doy No, ¿qué dices? Si tú me debes 158.199.928 copas Voy a meter un gol y el arco iris Para ganar Venga, hambre Te he desataportado a mi porte No Ay, qué gracia Te he desataportado a mi porte, tío Y bueno Pues este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un limón 10 likes Hasta la próxima Adiós Y decídme en los comentarios Que vídeo que escabáis Bienvenido a la solicitud de amistad En estas partidas Para que juguemos o grabemos Hasta la próxima Adiós Un aplausos LOS Y'all